Una actuación rápida y adecuada puede salvar una vida. Respirar, pero no contestar, así que llamo al 112 que vengan a ayudar. Estoy en Barcelona en el 14 de Trafalgar, este chico no responde pero le oigo respirar. Ponlo de lado por si le da por vomitar, porque si lo hace hacia arriba se podría ahogar. Deja de respirar, sus pulmones no funcionan, la cosa es grave, tengo que ayudar a esta persona. Otra vez al 112 les pongo en situación, la tensión en el aire me acelera el corazón. Empiezo a hacer las maniobras de compresión, entrelazo las manos, relajo los hombros y entro a la acción. Cien por minuto compresión tras compresión, sin parar para devolverle la respiración. Cien compresiones por minuto sin parar, ya llega la ambulancia, el desfibrilador podré usar. Cien compresiones por minuto sin parar y si me canso otra persona me tendrá que relevar. Cien compresiones por minuto sin parar, ya llega la ambulancia, el desfibrilador podré usar. Cien compresiones por minuto sin parar y si me canso otra persona me tendrá que relevar. Se aleja la ambulancia, los nervios se van calmando, yo me quedo más tranquilo ahora, le están ayudando. Sigo mi camino a casa, quiero llegar, estoy feliz y contento de haber podido ayudar. Sigo mi camino a casa, quiero llegar, ya llega la ambulancia, el desfibrilador podré usar. Sigo mi camino a casa, quiero llegar, ya llega la ambulancia, el desfibrilador podré usar.